Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cuesta mantenerme en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pude contra la pared De mi pie Erguida frente a todos Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se logra pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la losa guía Y no reconozcamos Cuando me amanezca la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando la vida pase factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todos Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje más Resistiré Erguido frente a todos Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistiré